Saludos amigos, bueno hay noticias de rumores, de fichajes, el lumazo que se está moviendo Chivas va a la carga, va por todo, por Víctor el Pocho Guzmán Una de las noticias que se han movido en los últimos meses Y bueno, al día de hoy, Pachuca está dispuesto a negociar al Pocho Guzmán Obviamente amigos, hay que ver si se llega una negociación a buen puerto O sea, no porque Pachuca esté dispuesto a negociar y Chivas lo quiera que Peláez Lo dijo propio que él busca a Víctor Guzmán Y hay pláticas con el parece ahora expresidente de Pachuca Que se va a ver a grupo Pachuca como lo es Jesús Martínez Pues bueno, no significa que ya vaya a llegar el Pocho, que ya está el Pocho y que Chivas lo va a fichar Hay que llevar la negociación a buen puerto, simple y sencillamente Y aclarar, todo el dinero que se supone ya había adelantado Chivas por el Pocho Guzmán Ya no existe amigos, la negociación está totalmente cancelada Y ese negocio ya está caído Recuerden, muy bien se comentó meses atrás De la misma voz de Jesús Bernal, lo llegó a decir Ese dinero ya no existe, no hay cuenta por el Pocho Guzmán Se tiene que hacer una negociación totalmente nueva Ya rechazó Pachuca, Chófis y dinero por el Pocho Luego se rumoró que Chicote y Chófis por el Pocho Es rumor solamente No hay nada totalmente claro Pero de que Chivas busca a Víctor Guzmán Y ayer nos quedó claro que se necesita un volante mixto Sí o sí en el Guadalajara Un volante ofensivo que te aporte bastante en el medio del campo Y aparte en la delantera Que se sume al ataque, que distribuya balones Que tenga pegada, que sea un excelente media punta Y también repito, el volante mixto que va a que recupere y distribuya Pero obviamente más aporte al ataque Por el otro lado, Van Ranking Santos no va a ejercer la opción de compra Por el lateral derecho de la Chivas Regresa a la Chivas y hay cabida Ya que José Madueña, borradísimo No hay competencia para Chapo Sánchez Y Van Ranking viene a aportar esa competencia interna Para que Chapito mantenga y eleve el nivel todavía más O Van Ranking que viene con buenas temporadas con Santos Laguna Pues se quede con el puesto Ya veremos Pero de que viene a aportar más Van Ranking Y mucho más que Madueña Quien en la sub-20 se logra ver bien a veces el malo dueña Pues ayuda y refresca por ahí Recuerden lo de Walter Gael Sandoval También se va a ver si regresa al Guadalajara Y aporta en el ataque Ya veremos cómo termina todo este asunto Pero Chivas se ve con futuro prometedor Con jugadores que son jóvenes Y algunos que puedan llegar a aportar experiencia Este Club Deportivo Guadalajara Si no salen las fichas importantes Está para cosas en un futuro Tanto de mediano y largo plazo Fuerte abrazo amigos Que estén muy bien Adiós Adiós